Para este proyecto vamos a necesitar una caja redonda de papel maché y esta caja es de unas 10 pulgadas de diámetro, 21 pañales, etiquetas, macbush y una esponja, pintura en aerosol color rosa, un par de guantes desechables, pedazos de papel, tijeras y una cuchilla exacto, un lápiz y una regla y una impresora o lo puedes mandar tu archivo a un lugar en donde te lo puedan imprimir. Para asegurarnos del tamaño del logo que vamos a colocar aquí más tarde, primero tenemos que medir y esto es lo que vamos a hacer. Trazar una línea acá con la tapa puesta, quitamos la tapa, ponemos la tapa debajo, así. Y trazamos una línea de nuevo, exactamente debajo de la primera línea. Entonces, medimos el espacio que hay entre una línea y otra y es de unas 3 pulgadas. Así que nuestro logo va a ser un máximo de 3 pulgadas y el ancho va a ser el que querramos. Si lo hacen de esta manera, no van a tener problemas, pues la etiqueta se va a ver siempre cuando la tapa esté arriba o cuando la tapa esté abajo. Antes de empezar a pintar, vamos a pasarle un pañito o un papel fuerte a nuestra caja por dentro y por fuera para asegurarnos de que esté limpiecita y que no haya ningún cabello ni nada de residuo o polvo dentro de ella. Aquí como ven, pues ya estoy empezando a pintar. Lo que les voy a decir es que cometí un error. En este caso fue el de que el cartón que utilicé no fue suficientemente ancho y terminé pintando el piso que está debajo. Así que la próxima vez lo que voy a hacer es o cubrir el piso con un cartón o algo bastante ancho que no haya forma de que se me dañe el piso de abajo o definitivamente voy a hacer este tipo de proyectos encima de la grama. Así si pinto la grama, no hay problema porque la grama siempre se corta, pero el piso, por ejemplo, acá lo que tengo es un arco iris de colores. Increíble la cantidad de colores que tengo yo acá en este piso. Deja la caja secar por unas 24 horas para que la pintura se absorba completamente antes de que empieces a trabajar en ella. Si no quieres estar midiendo en las cajas para saber cuál es el tamaño de las etiquetas que vas a poner, entonces lo único que tienes que hacer es bajar los archivos que están contenidos en los links que están en la caja de descripción. Los bajas y listo. Para imprimirlos, yo te recomiendo que utilices shipping labels. Mi impresora es inkjet y esto dice láser y no hubo problema alguno. Esto costó 14 dólares y unos centavos en staples y es por una página completa de 8,5 x 11. Trae 25 paginitas, o sea 25 hojas. Y esta es la hoja. Esta es una de ellas. Muy, muy fácil. Solo la entras en tu impresora con la cara para abajo, así como está. Y pues se imprime facilito. Entonces, una vez que están impresas las etiquetas, lo único que hay que hacer es que si te gusta así, perfecto. Pero yo quería un poquito de brillo en las etiquetas para que se viera un poquito más interesante. Entonces, lo que hice fue que utilicé Mod Podge. Con el Mod Podge podemos obtener dos diferentes texturas. Este logo tiene una textura diferente a este otro logo. Y es que cuando yo le apliqué el Mod Podge, le puse el Mod Podge al logo de una manera diferente a esta. ¿Y cómo lo hice? Pues puse un poquito de Mod Podge así, a todo lo largo. Y lo tomé y lo tomé y arrastré la esponja con el Mod Podge, así. Por eso ustedes ven las líneas, ¿ven? Ok. Este otro fue diferente. Lo que hice fue que le eché un poquito de Mod Podge arriba y empecé a hacer así. ¿Ven? Así hasta que se cubrió toda el área donde está dibujado el logo. Y así fue que obtuve esta otra textura diferente. Bueno, luego que ya está aplicado el Mod Podge, hay que dejarlo que se seque. Empecemos ahora a cubrir nuestras etiquetas con el Mod Podge para darle ese pequeño lustre o brillito. Recuerden que el Mod Podge viene en diferentes presentaciones y este Mod Podge que estoy utilizando es Gloss. ¡Gracias! Los logos están secos luego de unos minutos de haber aplicado el Mod Podge. Quedaron súper bien como pueden ver. Estos dos logos los voy a usar en otro proyecto. La textura se ve muy bien y lo corté con esta cortadora de Cricut. También se pueden cortar con tijeras si desean. El segundo logo para cortar es este que está aquí. Vamos a usar el negro para seguir con el mismo color. Y podemos usar una cuchilla exacto o unas tijeras para cortarlo. O si tienen una máquina Cricut, pueden bajar el archivo que les subí en los links y usarlos con su máquina. En este video, estaré utilizando una cuchilla exacto para cortar este logo. ¡Gracias! 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 Lo aseguramos con ella y listo. Solo asegúrenlo una vez, no es necesario asegurarlo dos veces. aquí tenemos nuestro taquito ahora lo que vamos a hacer es repetir este proceso 20 veces más con los pañales que tenemos acá hasta que tengamos 21 taquito eso es lo que necesitamos para este proyecto y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!